Nos encontramos con el señor General Kulki Rukova, él es el presidente del Frente Patriótico de Loreto, una de las organizaciones que está convocando a este paro preventivo de 24 horas, que se suma a este paro nacional, pidiendo la renuncia de la presidenta de Tienda Boluarte, nueva asamblea constituyente y otros puntos más. En Iquitos, temprano, hubo una concentración en la Plaza 28 de Julio con miras a una movilización, ya luego de iniciar el paro de las 00 horas, pero se ha disuelto. Efectivamente, es que se había pensado hacer dos movilizaciones, una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde, pero las condiciones climáticas no nos han permitido hacer la movilización de la mañana, que más o menos lo habíamos pensado así, toda vez que tenemos compañeros que básicamente son el grueso de los militantes de construcción civil, que han estado activos desde anoche, estos compañeros no han dormido y era necesario no solamente ver que les podría afectar el crimen, sino prevenir que pudieran enfermarse, es por esa razón que se decidió suspender con el compañero Rafael Chumbe la movilización de la mañana para concentrarnos en la movilización de la tarde. ¿A partir de qué horas? A partir de las 3 de la tarde en la histórica Plaza 28, donde van a participar no solamente los sindicatos que están participando de manera activa en esta convocatoria, sino también la población en general, ya se han comunicado dirigentes populares para decir que van a participar en esta movilización, que creemos va a ser bastante contundente. Ahora, lo que nos decía ayer el secretario general del CGTP, Rafael Chumbe, era que luego de culminar este paro, van a haber luego paralizaciones escalonadas o algo así. Claro, en el sur del país sobre todo, la población no ha parado de movilizarse y de protestar en contra de este gobierno. Es por esa razón, esa era una de las razones por las que nosotros consideramos que se debía movilizar en la mañana y en la tarde para demostrar contundencia, solidaridad, no solamente una lucha, digamos, tibia, sino una lucha que tenga esa cuota de sacrificio, que lamentablemente hoy no lo hemos podido hacer por razones de clima, pero que sí, en los próximos días vamos a volver a convocar y vamos a seguir movilizando a la población. Ya indica usted que ha recibido comunicación de dirigentes de los barrios, por ejemplo. ¿Está captando ese mensaje? Porque conversábamos con Rafael y también nos decía, por ejemplo, en esta época que estamos globalizados, hay gente que aparentemente no tiene esa información. ¿Ustedes sienten que la población quiere solidarizarse con las personas que se han muerto? Porque, yo repito, no es que no nos interese, pero ¿tienen esas ganas de querer solidarizarse? Yo creo que sí, ¿no? Ayer en horas de la mañana hemos recibido visitas de organizaciones que hasta no sabíamos que existían, por ejemplo, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses del Distrito de Punchana, el FADIP, ¿no? Han venido los compañeros, han dicho que van a participar activamente, que van a estar en las movilizaciones. También existe el FREDECOL en la carretera Iquitos Nauta, en todo el eje del carretero. Ellos están llevando adelante también esta paralización en su zona, ¿no? Entonces, son organizaciones que están emergiendo del anonimato, digamos, pero para asumir un rol protagónico en las movilizaciones de la población. Muchas veces cuando se piensa en paros y en movilizaciones, se piensa o Frente Patriótico, o CGTP, o Sindicato de Choferes, o Sector Transporte, Sector Salud. Ahora hay otras organizaciones que agrupan a sectores vecinales que creo que están no solamente en la capacidad, sino en la obligación de fortalecer esta lucha que se está dando en contra de este gobierno que está masacrando al pueblo. Ahora, eso es interesante, digamos, que vayan surgiendo, que vayan siendo visibles otros sindicatos que también... Porque no se trata de, digamos, de figuratismo, ¿no? Que no está congando uno el otro, sino que todos y que puedan luego juntarse. Esta tarde, entonces, va a haber esta movilización con el recorrido tradicional. Así es, el recorrido que ya conoce el periodismo y la población, pero yo quiero resaltar lo que acabas de decir. Es importante que existan organizaciones, pero que haya el respeto entre cada uno de nosotros sin que uno u otro quiera ganar un protagonismo o una figuración que de repente todavía no está preparado, ¿no? Esa es la razón por la que nosotros somos bastante cuidadosos para hablar de unidad, ¿no? Con organizaciones y con representantes que hasta el momento han demostrado no solamente solidaridad, sino respeto entre organizaciones que han existido siempre, ¿no? Por eso yo resalto, por ejemplo, la actitud del compañero Rafael Chumbe, que no solamente ha aceptado hacer esta convocatoria de manera conjunta, sino que ha estado con nosotros todas las horas desde que hemos empezado esta paralización. Acá en la Casa del Maestro, caminando juntos, fortaleciéndonos mutuamente y demostrando a la población que hay un movimiento popular que se está reactivando en Iquitos. En estas primeras horas de este paro, han estado, han habido piquetes tradicionales, porque normalmente, por ejemplo, el anterior recuerdo, por San Juan era la zona más crítica. ¿Esta vez también ha sido igual? Sí, ha habido movilizaciones, se han desplazado los compañeros disciplinarios, les llamamos nosotros, pero no para hacer piquetes y posesionarse en un determinado lugar, sino para caminar mostrando que hay una acción de lucha del pueblo, esperando despertar la conciencia cívica, ese sentimiento solidario de humanidad que debe motivar a la ciudadanía a respaldar estas acciones, toda vez que ya tenemos más de 50 compatriotas peruanos asesinados por protestar en contra de este gobierno, y algunos sin mayor razón. Por ejemplo, tenemos a dos jóvenes que murieron, uno de 16 y uno de 14 años, que regresaban uno de hacer una compra y el otro de la universidad. Y esos jóvenes han sido catalogados por la prensa limeña como terroristas. Eso es lo que tiene que saber la población para que encuentre un motivo de por qué debemos salir a las calles en estos días. Y es que en esos jóvenes se representan cualquier familiar nuestro también, y no vamos a esperar que suceda. Yo siempre digo esto, no esperemos que nos suceda en primera persona un hecho de violencia, digamos, fatal para recién reaccionar. Entonces, este paro culmina hoy. Ojalá, digamos, las 24 horas que está programado, ojalá haya el efecto que se quiere, ojalá la clase política se mueva realmente para ver de qué manera calmamos un poco esta crisis que está viviendo el país. Así es eso. La salida, esta es una crisis política, la salida de la alternativa tiene que ser política. La señora Dina Boluarte tiene que entender que el gobierno le está, o sea, los que gobiernan detrás de ellos, ¿no? Le están utilizando nada más para proteger intereses, ¿no? ¿Por qué pedían que las elecciones que pide el pueblo se hagan el 2024? Porque quieren este 2023 para renovar los contratos ley, que en temas de minería, exploración petrolera, en temas de recursos forestales. Ese es el tema de fondo, ¿no? Más del 70% de la población rechaza el gobierno de Dina Boluarte. Así es, más del 70% rechaza el gobierno de Dina Boluarte. Más del 85% rechaza a los actuales congresistas. O sea, ya se han convertido en gobiernos ilegítimos. Pueden ser legales, pero ya no tienen la legitimidad que te da el respaldo del pueblo. Y si hablamos de democracia, tienen que entender que el concepto de democracia es el apoyo de las mayorías. Y si las mayorías están en contra, ya ellos se convierten en algo ilegítimo, que tienen que salir y si no lo hacen por voluntad propia, van a salir por la fuerza del pueblo que en este momento está movilizándose cada vez más. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.